Considerado como uno de los lanzadores élite de la clase 2025 de la zona del Cibao de la República Dominicana Ernesto Mejía es un talentoso prospecto del béisbol de 6 pies y 2 pulgadas de estatura y originario de Puerto Plata, República Dominicana. Es parte de la clase 2025 y estará disponible para los filmes a partir del 15 de enero del 2026. Este joven proyecta ser un lanzador abridor, el cual se destaca por su recta que exila entre 88 y 90 millas por hora, complementada por un repertorio de picheos secundarios. Por otro lado, su mecánica de lanzamiento es excepcionalmente refinada, caracterizada por una acción de brazos formidable que permite una ejecución fluida y sincronizada de sus movimientos. Esta habilidad técnica, junto con su capacidad para mantener la velocidad y precisión en sus picheos, lo proyecta como un progreso. Cabe destacar que entrena bajo la dirección de Luis Valdés conocido como el Pro, un reconocido entrenador de picheo y agente en la industria del béisbol. La experiencia y el enfoque de Valdés han sido clave en el desarrollo de su talento, brindándole las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Por último, este prospecto se perfila como una figura prometedora en el béisbol y su evolución en los próximos años será de gran interés para los cazatalentos y equipos que buscan un lanzador élite.